Sobrenatural, provisión para ustedes, multiplicación en vuestras finanzas, milagros creativos en vuestra economía, vuestra salud bendecida, en todos los aspectos de la vida, se manifiesta el favor, el cuidado del Eterno en ustedes. Ustedes caminan bajo cielos abiertos, ustedes disfrutan de tener buena salud, tienen gozo, tienen paz en el corazón. Ustedes saben que saben que el Señor que creó los cielos y la tierra manifiesta su amor para ustedes, su cuidado, su protección. Que así como Él cuida de las aves, así Él siempre cuidará de ustedes. Aleluya.